Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia y bueno, soy la encargada de explicaros en cómo vamos a aplicar programas de rehabilitación a distancia. Entonces, bueno, un poco en lo que yo me voy a basar y la forma en que lo voy a hacer va a ser en cuatro puntos fundamentales. Primero, lo que es la actualidad y la telerehabilitación, que sería la rehabilitación a distancia, la rehabilitación en los domicilios. Luego hablaríamos sobre un programa específico de rehabilitación a distancia. No quiero que esto se convierta en cosas ambiguas, cosas que se pueden hacer, sino que yo os voy a contar mi experiencia. En este tiempo de coronavirus yo he aplicado un programa de telerehabilitación y uno de los dos casos que os voy a presentar es un caso real que yo estoy atendiendo y que lo paramos durante tiempos de pandemia y el cómo he continuado con un programa de rehabilitación con su tratamiento. Entonces, cómo ha evolucionado, cómo ha sido todo y hasta que hemos podido volver a vernos presencialmente todos los objetivos. Por eso, os voy a hablar de Geametrix, que es la plataforma que yo utilizo en rehabilitación a distancia. Hoy en día tenéis bastante oferta en el mercado y os voy a dar como algunas pautas de qué es lo que yo considero que debe de tener una plataforma de rehabilitación a distancia. Y ahí encontraréis muchas opciones, pero sí que sepáis cribar y diferenciar lo que sería un videojuego a lo que es una plataforma de rehabilitación de verdad diseñada para terapeutas. Y bueno, luego os hablaré de otro caso, que este no es actual, no es un caso que haya trabajado durante la pandemia, pero que veo súper interesante poder compartir con todos vosotros. Obviamente, si hablamos de lo que es la actualidad, la actualidad de la telerehabilitación, ahora todos la vemos como algo súper necesario y muy imprescindible. Pero realmente, si tiramos tiempo atrás, yo llevo usando telerehabilitación desde hace varios años ya, a lo mejor desde 2011, 2012 quizá, ya es cuando empiezo a utilizar de verdad plataformas de rehabilitación a distancia. En ese momento, mi objetivo, obviamente, no era no puedes salir de casa, sino, por ejemplo, cuando trabajaba en el hospital de agudos, en ese momento, pues podía ser que el paciente viniera por la mañana al centro, de lunes a viernes todos los días, e hiciera fisio todos los días, y luego, pues, un ejemplo, ¿no? Tres días neuropsicología y dos días logopedia, o terapia ocupacional o lo que fuera, ¿no? Pero sabemos que es bastante común en los primeros meses después delictus, que la gente haga tratamientos ambulatorios bastante intensivos, de visitas todos los días, y realmente, luego, por la tarde, una vez ya han tomado su tiempo de descanso, una vez ya han hecho su siesta, una vez ya han estado con su familia, podrían intensificar todavía un poquito más sus tratamientos, con una tablet, con ciertos programas, donde los terapeutas les podemos enviar distintos ejercicios. También les va a ser útil para aquellas personas, pues, que no puedan costearse, ir todos los días a un centro de rehabilitación, o para las personas que simplemente viven muy lejos y no tienen a quién los acerque, no tienen a quién los lleve. Y para todos estos casos, la telerehabilitación, desde hace años, son casos que son fundamentales. Obviamente, en tiempos de pandemia, ha sido ya como un genérico, ¿no? Pero no quiero que quede que la telerehabilitación es una cosa de ahora. Es una cosa de muchísimo antes y es una cosa que realmente nos va a servir para intensificar tratamientos, para personas con depresiones, para personas con muchísimos problemas psicológicos que les impiden salir de casa, para personas con problemas psicológicos, que viven en un tercero sin ascensor y no tienen a quien les ayude a bajar todos los días, para personas que sus hijos trabajan y no los pueden llevar en nuestro horario. Sabéis todos los casos de los que estoy hablando y, por tanto, quiero ver la visión amplia de telerehabilitación. Bueno, obviamente, lo que os decía, ¿no? Ahora se ha hecho mucho más necesaria esta telerehabilitación. Es algo que ya de antes venía para intensificar tratamientos y para llegar a personas que antes no se podía llegar, pero en esta era, en la era post-coronavirus, obviamente es algo que es todavía muchísimo más necesario. Estamos hablando de personas ya con auténtico miedo a salir de casa o personas con factores de riesgo tremendos, que no pueden salir, personas que toda su familia teletrabaja, que no consiguen que los acerquen a los centros y, bueno, pues con muchísimas dificultades para acercarse a un centro de rehabilitación. Como sabemos, en marzo en España se decreta el estado de alarma y a partir de ahí nadie puede salir a la calle si no es con una causa justificada y el acudir a un centro de rehabilitación no es una causa justificada en la mayoría de los casos. Por lo tanto, todas estas personas que venían recibiendo rehabilitación caen. En los hospitales públicos sí que se puede mantener algo, sobre todo al principio, al final ya decae todo porque necesitan esos espacios para conectar a más pacientes con sus respiradores, pero en los que trabajamos en centros privados nos cierran a que no puede venir nadie y toda esa gente que depende de un centro privado se queda totalmente desamparada. Además, lo que vemos es que ya no solo la rehabilitación, sino que los ingresos por ictus decaen y la gente coge pánico a ir al hospital. La gente no tiene ganas, tiene muchísimo miedo en acercarse al hospital y, bueno, pues si no es algo muy grave, intentan quedarse en casa el máximo tiempo posible. En uno de todos los documentos que van circulando en todo este tiempo, en lo que nos comentan como recomendaciones ya para personas con deterioro cognitivo en este contexto de epidemia, ¿vale? En este caso hablamos de adultos mayores, ¿vale? Nos dicen, las características de la epidemia COVID-19 ha llevado a que los adultos mayores y entre ellos los pacientes con deterioro cognitivo tengan un importante cambio de hábitos en el contexto del confinamiento social impuesto. Esto último provoca malestar psicológico y frecuentes trastornos conductuales, los cuales deben ser detectados y manejados adecuadamente. Es muy bonito que nos vendan este folleto desde el Estado, desde todas partes, desde Sanidad, que nos lo envíen, ¿cómo se detecta y se maneja adecuadamente un trastorno conductual o una persona con malestar psicológico? Una persona que tenía un hábito de ir a un centro de rehabilitación o a su centro de día o a su centro donde hacía todas sus terapias con sus psicólogos, sus terapeutas ocupacionales, sus logopedas y de repente está en casa con una hija que antes trabajaba o con un hijo que antes trabajaba todo el día y que lo veían los domingos y que no sabe manejarlo realmente, que no se ha enfrentado de verdad. Y claro, es algo que ha sido muy, muy complicado, han sido muchísimas videollamadas con todos los familiares explicándoles, intentándoles orientar sobre cómo hacer todo tipo de tratamiento y la verdad que ha sido un momento muy complicado para trabajar todo este tipo de aspectos en personas que no estaban acostumbradas, porque esa persona se iba todos los días al centro de día en el 9 de la mañana o 5 de la tarde y ahora de repente te encuentras con tus hijos que no van al colegio y están liándola todo el día, con el abuelo que también la está liando porque está nervioso, quiere salir a la calle y empieza a ponerse agresivo y además tienes que trabajar 8 horas. ¡Guau! ¿Vale? Entonces, os podéis imaginar, ¿no? Todo esto como ha sido la importancia de que estas personas puedan seguir con unos hábitos y unas rutinas de decir, vale, antes de 10 a 11 estabas en el centro de día haciendo terapia cognitiva. Pues voy a ponerte terapia cognitiva de 10 a 11 con tu tablet y con tu sistema y vas a seguir trabajando. Normalmente las personas mayores te van a rechazar el lápiz y el papel, es que he vuelto al colegio. Sin embargo, un sistema de este tipo, si es un sistema sencillito, te lo van a querer coger y te lo van a poder enganchar bastante bien. Si luego además la fisioterapeuta se conecta de 12 a 1, era su hora y les hace ciertos ejercicios en videollamada y cada uno lo puede hacer, pues esta persona mayor se va a sentir un poco más en su rutina y va a ser mucho más fácil de tratar para toda la familia. A los centros que tenemos menos de 400 metros cuadrados, a los centros privados, se nos ha permitido abrir a los centros a partir del 4 de mayo. Es decir, desde este 14 de marzo que empieza hasta el 4 de mayo, estamos hablando de casi dos meses, las personas no han tenido rehabilitación. Lleváis ya mucho tiempo formando sobre neurorehabilitación y seguro que sabéis que los primeros meses después de un daño cerebral adquirido son esenciales. Pensad que si yo tengo el ictus hoy, me ingresan en el hospital y entre que me detectan, no me detectan, me quitan y clínicamente estoy bien, pueden pasar tres semanas, dos semanas, tres semanas. Si lo que he tenido ha sido un traumatismo, ha sido un accidente y me he roto cuatro huesos, a lo mejor me he tirado dos meses o tres meses en el hospital hasta que me han reparado clínicamente. Y ese es el momento en el que me derivan a un centro de rehabilitación o en el que me voy a casa y empiezo a pagarme de forma privada a un centro de rehabilitación. Bueno, pensad que pueden haber pasado un mes o tres meses, por poneros un ejemplo. Si en ese momento justo me paras dos meses más mi rehabilitación, porque son tiempos de pandemia, no empiezo mi rehabilitación hasta el tercer o hasta el quinto o sexto mes. Los seis primeros meses son fundamentales. Por lo tanto, esto le ha venido muy mal a muchas personas, ¿vale? Nos ha venido muy mal a todos, pero a estas personas les ha podido venir muy mal. Entonces, claro, esto es muy importante tenerlo en cuenta, de cara a darnos cuenta de la importancia que ha tenido en estos dos meses las personas que hemos podido seguir con la telerehabilitación, ¿vale? En una revisión, bueno, si alguien quiere luego un link, el documento, alguna de estas cosas, bueno, estos son documentos que he estado buscando de forma online y os puedo pasar toda la información que queráis, ¿no? En esta revisión de rehabilitación en época de confinamiento, ¿vale? Bueno, pues nos van explicando cosas como que la OMS recomienda tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y que además, lo antes posible, los profesionales de la rehabilitación, ¿vale? En los equipos de emergencia deben de asegurar y detectar estas necesidades que tiene cada persona. Además, ellos han planteado un plan de contingencia en el que se intenta promover sobre todo la parte telefónica, los métodos virtuales y lo que insisten mucho es que en todos los casos posibles se debe de asistir telemáticamente a las personas. Además, se nos comentan que los, como os decía, ¿no? Los gimnasios, los hospitales que tienen grandes espacios de rehabilitación pues tienen respiradores en la pared y que todos estos se han tenido que aprovechar, ¿no? Para las personas con COVID y que han necesitado asistencia urgente. Nos comentan que en el ámbito ambulatorio evitemos el tratamiento de rehabilitación a usuarios de riesgo inmunodeprimidos, oncológicos y mayores de 75 años. Lo cual es un poquito gracioso porque si piensas en una persona que haya tenido un ictus normalmente tiene hipertensión, es diabético o tiene alguna de las cosas que han sido enfermedades muy vinculadas. Es lo que nos han estado explicando todos estos meses. El COVID en sí no afecta, no tiene que ver con el paciente neurológico pero sí con todo lo que le ha provocado que sea una persona con ictus. Por lo tanto, me estás diciendo que esta persona mejor nos acerca a un hospital, ¿vale? Lo que es en la rehabilitación de las personas que sí que están ingresadas, sí que nos están hablando que han intentado optimizar los equipos, pues si se les puede trabajar en la habitación, que trabajen en la habitación porque la zona del gimnasio la tenemos inhabilitada, que trabajen, ¿no? De la forma en la que ocupen menos recursos, por decirlo así, ¿vale? Porque es que era necesario, estaban saturados los hospitales. No digo ninguna información nueva en este sentido. ¿Vale? Han estado trabajando con los pacientes en planta, han estado intentando ponerles tablets haciendo para que no bajen a la zona de rehabilitación, para que no se junten unos con otros, pero ¿qué hemos hecho, no? Los centros privados, ¿qué es lo que hemos podido trabajar con nuestros pacientes? Entonces, primero os voy a presentar este programa, que como os he dicho, es el programa con el que yo trabajo, hay muchos en el mercado. Y así también os explico lo que yo considero que el día que estéis valorando qué programa adquirimos, ¿no? En nuestro centro, en los centros en los que trabajemos, pues podremos pensar realmente, sí, obviamente la parte económica la voy a tener que mirar si tengo mi propio centro, pero hay que poner en una balanza y saber elegir bien. Bien, ReaMetrix es un programa de rehabilitación que cuantifica, ¿vale? Este programa en concreto trabaja tanto la parte física como la parte cognitiva. Entonces, para los centros que tenemos tanto fisioterapia como la parte cognitiva, nos va muy bien porque podemos compartir el mismo sistema, ¿vale? Yo me centro en la parte cognitiva, porque es mi área, de lo demás os podría hablar, pero no es mi especialidad. Entonces, la parte cognitiva se va a poder trabajar con pantalla táctil o se va a poder trabajar con un ratón, se va a poder trabajar incluso con el sistema de Kinect si queremos fomentar el movimiento. Pantalla táctil puede ser un móvil, puede ser una tablet o una pizarra táctil si la tenemos disponible en el centro. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en el que tú le dices a un paciente que necesita hacer rehabilitación y que necesita comprarse un ordenador o que necesita comprarse una tablet, ya has perdido a muchos pacientes. Ya te van a decir que, buf, ahora no puedo con lo que me estoy gastando, o total, si no me voy a enterar. Si podemos utilizar el teléfono móvil, ya hemos ganado muchísimo, ¿no? A la hora de poder trabajar. Obviamente, yo siempre recomiendo, si puede ser una tablet, ver las cosas un poquito más grandes y para la gente que tiene trastornos del movimiento. Pero bueno, en general, nos va a venir bien cualquier sistema. También los que trabajéis con personas mayores, sabéis que, bueno, enseñarle el uso del ratón a una persona mayor puede ser una obra de ingeniería, eso. Entonces, el hecho de poder trabajar con un sistema táctil nos va a ser totalmente, vamos, obligatorio. No podemos depender de un sistema que solo tenga uso del ratón o que solo tenga uso de la pantalla táctil, ¿no? Vamos a necesitar siempre un programa que sea lo más versátil posible. Además, cuando trabajamos con gente mayor, sobre todo, es muy fácil que no tengan internet en casa. Entonces, en este caso, yo utilizo mucho GeaMetrics por eso, porque necesita que te conectes a internet a lo mejor una vez a la semana, no necesita más. Si no te conectas en una semana, sí que te dice que no ha podido validar la licencia o que no ha podido comprobar, bueno, no sé, y vamos, que no puedes entrar. Y entonces, con un día a la semana que entres, es suficiente. Pues, por ejemplo, mucha gente mayor que yo tengo, un día a la semana en uno de sus paseos, se acercan a casa del hijo o del vecino o del quien sea y conectan la tablet a internet y ya está. Ya se descarga la pauta de la semana, envían los resultados y suficiente. No necesitan tener que pagar, además, conexión a internet con ninguna compañía. O el propio hijo, si va a comer a su casa, les comparte internet con el móvil y esto puede ocurrir. Y así la persona, si luego hace las tareas a las 7 de la tarde cuando está sola, pues no tiene ningún problema aunque no tenga internet, ¿vale? Y esto siempre es importante. La forma de trabajar con esta plataforma, ¿vale? O con las plataformas dedicadas realmente a los terapeutas, ¿vale? Va a ser que nosotros, terapeutas, pautamos ejercicios. Vemos entre el listado de ejercicios que dispone el sistema, vemos todos los ejercicios que hay, elegimos qué deberes, cuáles son las pautas, cuáles son las tareas que queremos que ejecute nuestro paciente y además les damos una dificultad, la podemos personalizar, luego veremos hasta qué punto. Una vez eso lo hemos colocado, enviamos la terapia, se imparte la terapia y la persona lo hace en su casa con el sistema que prefiera y cuando el usuario se conecta a internet, se envían resultados, se envían informes al hospital, al terapeuta. El terapeuta verá una serie de gráficos, verá un montón de resultados que los podrá analizar y podrá decir, vale, pues este ejercicio era muy fácil, lo voy a cambiar para que esté motivado, este ejercicio era muy difícil, lo voy a hacer más sencillo, voy a ver cómo coloco cada cosa para asegurarme que a la persona le suponga un reto pero que no se frustre, lo cual es muy importante sobre todo cuando estamos trabajando de tareas en domicilio. Es una plataforma que está, como os decía antes, rehabilitación física y cognitiva, tiene alrededor a día de hoy creo que de unos 170 ejercicios, o sea, tiene muchísimas tareas y sobre todo para la gente joven es muy importante el hecho de que vas subiendo de nivel, ¿vale? Ellos lo viven parecido a un videojuego, estás como si lo hago bien subo de nivel, si lo hago mal bajo de nivel, si lo hago regular me mantengo, hay como un top de las personas que mejor lo hacen y en ese momento pues lo veo, si estoy en un mismo centro, mira Pepito lo ha hecho mejor que yo, me pico, ¿no? Y pueden haber ahí ciertas rivalidades que a la gente joven le motiva muchísimo cuando trabajas con niños, esto les va a enganchar muchísimo. Bueno, esto es lo que ya os he dicho, que es como se podía utilizar y bueno, en la parte cognitiva, que es la mía, como os decía, vamos a trabajar distintas tareas, tanto de atención, memoria de trabajo, percepción, lenguaje, funciones ejecutivas, memoria y actividades de la vida diaria. Todas estas tareas nos van a ayudar, obviamente no solo al objetivo que trabajamos, sino a muchos más, ¿vale? Están hechas en entornos que son lo más atractivos posibles de cara a personas de cualquier edad, ni intentamos que sea muy infantil, ni intentamos que sea demasiado serio para que no sea aburrido, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar siempre en todas las tareas, porque si se acaba con... si no muchas personas mayores nos van a decir, oye, mira, esto es un videojuego, esto a mí me estás haciendo jugar a una maquinita como mi nieto y a mí esto no me apetece. Entonces tiene que tener el justo equilibrio para que no sea demasiado soso, pero que no lo vean como demasiado infantil, ¿vale? Y entonces esto es importante que se valore, ¿no? Cuando tengáis vosotros que elegir un tipo de tarea, no es lo mismo que trabajéis con niños que que trabajéis con adultos. Un tipo de herramienta, me refiero, no es lo mismo que trabajéis con niños que trabajéis con adultos. Y si trabajéis con adultos, ya sé que la mayoría del material disponible en la red es infantil, pero intentad evitarlo. Intentad evitar toda la parte de dibujo infantil, intentad poner más fotografía real, intentad hacer una serie de cosas que vayan a ser motivantes y que no se vayan a sentir mal estas personas a la hora de hacerlas, ¿no? En lo que son los informes que nos van a venir, pues en la parte física nos van a venir informes biomecánicos donde se va a ver pues la amplitud de movimiento, el rango articular, los índices de estabilidad, un montón de cosas que yo no controlo, lo siento. Luego vamos a ver un informe cognitivo donde nos van a dar los resultados en función del número de distractores que había, en función de la dificultad, en función de cómo aumentaban, por ejemplo, el número de imágenes a memorizar. Vamos a poder analizarlo todo. Vamos a ver también un rendimiento por cada uno de los ejercicios a lo largo del tiempo. En la parte física vamos a tener una grabación automática de las sesiones, que es la figurita esta que vemos abajo a la izquierda del monigote. Y esto lo va a poder ver el terapeuta. terapeuta. Es decir, de una forma totalmente anonimizada, me da igual cómo iba vestida la persona, me da igual dónde estaba ubicado, pero yo veo a la persona ejecutar sus movimientos. Y de esa forma veo si se cayó en un momento, si no se cayó, dónde tambaleó. Aunque el sistema me está devolviendo información, a veces es importante ver el movimiento. No solo me importa saber si levanto el brazo, que saber si levanto el brazo ayudándome de la espalda, ¿no? O sea, no controlo de la parte física, os digo cosas, ¿no? Que me comentan mis compañeros de los fisios, pero bueno, al ver la grabación voy a poder elegir el minuto que yo quiero ver o voy a poder comparar la grabación del primer día con la grabación del último y voy a poder ver estas cosas raras que puede hacer la persona en su casa. Voy a poder ver la evolución del paciente y voy a poder ver como un calendario. Todo el tiempo que ha trabajado esta persona, los días que ha trabajado, ver el porcentaje que ha hecho, saber qué ha pasado cuando falla mucho durante una semana, poderles llamar, poderles preguntar y poder estar pendientes. Esto lo veremos ahora luego en el caso clínico. Sirve para muchas patologías, como os podéis imaginar. ¿Para qué lo utilizo yo? Para deterioro cognitivo y para daño cerebral adquirido fundamentalmente. ¿Vale? La forma de trabajar son las que os he dicho. ¿Vale? O sea, desde aquí, desde mi centro, ¿vale? Perdón, esto sería desde el hospital. Esto era cuando estábamos en el hospital, lo hacíamos de esta forma. Estábamos en la planta baja, en el que era donde estábamos ahí pautándolo todo y el paciente en su habitación podía continuar e intensificar los tratamientos. Ahora venían navidades que son 10 días seguidos de fiesta. Ahora venían los fines de semana y no querías parar la rehabilitación o solo bajabas por la mañana y por la tarde querías seguir trabajando. Pues si tenías una tablet se te podían enviar los ejercicios y desde tu propia habitación podías intensificar. La otra opción que es la que yo utilizo en la actualidad sería desde mi clínica, yo pauto y el paciente en su casa se conecta. Fijaos en la parte de la casita, la pantallita que hay, que veis un botón de play gordo, así es como funciona este sistema. Algo que os tenéis que fijar en cualquier sistema de estas características o que yo creo que es muy importante es que el paciente pueda ser lo más autónomo posible. Si tengo que meterme en un sitio, poner un usuario, poner una contraseña, clicar en 20 sitios para llegar a un sitio donde empiezo a trabajar, seguramente necesite una persona que lo haga. Que sí, que si la tengo no tengo problema, pero pensad en las personas que no lo tienen o cómo se sienten, ¿no? Por ejemplo, esta mañana estaba hablando con un paciente mío que tiene 40 años y después de un ictus está muy afectado. Y claro, y decía, no, es que tengo que pedirle dinero a mi mujer para ir a tomarme un café con mi hermano porque no quiero que siempre me invite él y siento que estoy pidiendo la paga. Lo mismo, ¿no? En este tipo de sistema siento que me tienen que hacer todo, siento y es muy importante que el paciente se sienta capaz, que sienta que es útil, que sienta que puede ser autónomo. Por lo tanto, un sistema que sea sencillo va a ser fundamental. Para mí es una de las bases, ¿vale? En este caso, este programa lo es, yo abro mi icono y ya le doy al botón de Playboard, empiezo a trabajar, termino y el botón rojo de arriba a la derecha dice cerrar, cierro y se acabó. Y por lo tanto, ya no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, para mí es una cosa que creo que debemos de fijarnos. Si el paciente está más o menos bien, pues eso no lo necesitaré, pero claro, normalmente en las clínicas tenemos pacientes muy afectados y pacientes menos afectados, por lo tanto, pues siempre es importante, ¿no? Tener este tipo de información. Y esta es la parte teórica que os quería contar, ¿vale? Yo he preferido hacer esta sesión práctica porque sé que lleváis mucho tiempo y no quería que esto se quedara como mira qué cosas más bonitas se pueden hacer y aquí lo dejo. Este caso, el caso de ictus es un caso real mío, ¿vale? Un caso de mi clínica. Es un caso que yo tengo en la clínica desde hace poquito de tiempo. Os comento, ¿vale? Es un chico de 42 años que tuvo un ictus hemorrágico, ¿vale? Un hematoma agudo frontoparietal y ganglionar basal derecho. Lo tuvo hace menos de un año, ¿vale? Entonces, primero se fue durante poco más de un mes al Instituto Gutmann a hacer rehabilitación allí y con ingreso, ¿vale? Hospitalario. Después hice un régimen ambulatorio y en febrero de este año me acude a hacer rehabilitación neuropsicológica que le haga una valoración y que iniciemos un tratamiento neuropsicológico para continuar dado que todavía le quedan muchas cosas. ¿Qué pasa? Que menos de un mes y nos confinamos lo que os decía, ¿no? Un poquito. En este caso ya habían pasado los seis primeros meses pero bueno, hasta el año hay muchísimo que hacer y nos ha tocado en uno de los peores momentos. En el informe que le hacemos en febrero ¿vale? Os comento un poco las conclusiones de cada una de las áreas ¿vale? Buena presencia, colaborador, lenguaje fluido, según avanza la sesión se le nota cada vez más distraído con más problemas para continuar haciendo las tareas ¿vale? Por lo tanto las sesiones de valoración siempre han de ser muy cortitas ¿vale? La pena hacer menos y más frecuentes que hacer largas sesiones de rehabilitación. Se encuentra orientado en espacio, tiempo y persona. En atención encontramos que está vamos fatal atención sostenida como les podéis imaginar fatal, atención selectiva mal, una excesiva lentitud y además tiene mi negligencia ¿vale? Sabéis lo que es la mi negligencia que no atienden en este caso a la parte izquierda de su cuerpo. No atiende significa que te puedes dejar la mitad del plato por comer significa que si inicias a caminar te puedes golpear con todo lo que venga a la izquierda o simplemente no miras a la izquierda a la hora de cruzar y puedes tener un accidente caminando por la calle. En memoria ¿vale? A pesar de sus problemas de atención cuando consigue centrarse cuando consigue centrarse mucho en la tarea vemos que la memoria auditiva que la memoria verbal la conserva bastante pero la memoria visual está bastante alterada. El lenguaje es un lenguaje fluido coherente sin anomias pero sí que conforme habla va bajando mucha la voz tiene problemas respiratorios. El brazo izquierdo no lo mueve absolutamente nada pero un tema práxico con el brazo derecho no tenemos ningún problema. La parte hipnóstica no tiene ningún tipo de alteraciones pero en funciones ejecutivas sí perseveraciones errores en la organización y la planificación además vemos que la memoria de trabajo visual está alterada y la de trabajo auditivo la de trabajo verbal no tiene tantos ¿vale? Está bastante digna la cosa. En actividades de la vida diaria yo lo que es la valoración la valoro poquito pero sí que una de las cosas que valoro es el manejo del dinero y nada fatal ¿vale? Y además en la conciencia del déficit tiene cierta anosognosia esto es es bastante consciente de cuáles son sus limitaciones físicas no puedo caminar no puedo mover mi brazo izquierdo tengo problemas de equilibrio todo eso sí que lo tiene bastante claro pero a la hora de la cognitiva sobreestima bastante sus habilidades él cree que lo va a poder hacer cuando lo enfrentas cuando lo pones se queda ¿no? es cuando le evidencias sí que se da cuenta del error no es de los que cuando se lo evidencias se te va por los terros de búbeda y te dice que no es culpa suya y vamos si es una anosoguña se agrave sino que sí que se da cuenta pero se lo tienes que evidenciar si no él cree que lo va a hacer todo perfecto bueno pues a esta persona se me me lo confinan y bueno pues ¿qué hacemos? ¿no? este chico en concreto de hecho vive con su mujer y con sus dos hijos pequeños un hijo de tres y otro de seis años imaginaos o sea la mujer confinada la mujer no está trabajando decidió dejar el trabajo cuando pasó todo esto se lo pudieron permitir y bueno pues lo tiene en casa y están cuidando de él pero claro dos hijos pequeños no sé si alguno de vosotros tenéis hijos pero ellos sí yo os aseguro que este confinamiento ha sido muy duro para las personas que tengamos hijos pues imagínate con una persona con un ictus que además tienes que atenderlo en este caso claro a él le pasa que luego lo veremos que tiene muchas distracciones además con los niños en casa no es como un centro de rehabilitación el niño pasa el niño corre el niño le intenta tocar la tablet es complicado aún así pues a sus problemas de atención se le decide hacer que trabaje absolutamente todos los días de la semana que ya sabéis que en este confinamiento ya nos daba igual martes que domingo eran todos los días iguales pero periodos reducidos ¿vale? el día que más trabaja son los jueves de 40 minutos y el puesto de días trabaja a 30 no se le ponen sesiones muy largas porque si no se agotaría ¿vale? lo que vemos aquí es que cada día él trabaja tres tareas cada una de las tareas trabaja lo estoy mirando abajo a la izquierda en cada una de las tareas entre 10 15 y 20 minutos algunas ¿vale? pero son tareas bastante reducidas en el tiempo para que al cambiar de tarea él pueda volver a orientarse si se había perdido los lunes ¿vale? por ejemplo para que veáis un poco este sistema de rehabilitación que os decía ¿vale? el que yo utilizo a mí este sistema me gusta mucho por la cantidad de personalización que tiene esto es por ejemplo la tarea primera que vemos aquí arriba a la izquierda la que pone de lado la de expresión de letreo es una tarea que tiene 33 niveles de dificultad empiezas construyendo palabras tipo Scrabble de 3 letras y acabas construyendo palabras hasta de 8 ¿vale? son palabras muy largas pero yo cuando pauto esta tarea no solo estoy pautando el tiempo que tienes y el nivel en el que empiezas es decir cómo de complicada va a ser tu palabra en este yo le dije que empezara en el nivel 4 sino que le ponemos si vemos la cajita blanca que hay alrededor de donde pone expresión de letreo pone lectura de palabras deshabilitar es decir la máquina no le dice en voz alta la palabra porque aquí podríamos ver la foto del helado que la máquina te dijera helado y entonces tú construyes la palabra helado yo no se la facilito él tiene todas las letras escampadas mires la foto y lo haces porque la visualización de la imagen sí que se la he habilitado recordad que él no tenía problemas de lenguaje ¿por qué le hago yo esta tarea? esta tarea yo se la propongo por un tema tencional fijaos que en este helado sobra una P en otras pueden sobrarte tres letras tienes que saber construir la palabra e ir colocándola además la presión de tiempo es que tienes que construir la palabra en solo 25 segundos y lo más de lo más que le puse yo a este a este chico por eso empezábamos en un nivel tan bajito era el orden de los estímulos que era inverso en este caso me tienes que construir la palabra helado desde la última letra es decir O D A L E H por eso os digo toda la cantidad de personalización a mí me hace que esta tarea para un señor con Alzheimer no tenga nada que ver con este chico ¿vale? le pongo una tarea de flexibilidad cognitiva donde tiene que ir cambiando la pauta tiene que ir tocando una serie de figuras le cambian la pauta y toca otras y tiene una presión de tiempo de 12 segundos y luego le pongo una tarea de inhibición porque le está fallando mucho en esto una sencillita donde tienes que tocar siempre que no sean estas figuras y tú vas tocando en menos de dos segundos rápido toca, 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 toca pero no toques si es una de las figuras de la izquierda a este chico en concreto le pauto el martes una tarea de atención selectiva ¿vale? en la que él tiene que con un escenario que es distractor que es este de los patos en 17 segundos me tiene que seleccionar las imágenes que no se repiten ¿vale? tienes que buscar y cuál es la imagen que no aparece repetida y seleccionarla hacemos una tarea de memoria auditiva en la que no tienes que reproducir los estímulos de forma progresiva y que además memorizas ¿vale? la te digo la lista de palabras dos veces haces una tarea entre medias de cálculo y luego te vuelvo a poner que me recuerdas estas palabras y una tarea de velocidad de procesamiento ¿vale? como veis después de las conclusiones que hemos visto cómo podemos personalizar y cómo podemos ir haciendo este tipo de tareas para un paciente en este caso el miércoles tiene una tarea de atención dividida una tarea de integración perceptiva como veis es la sombra dividida entre cuatro él no tiene un problema diagnóstico pero una tarea de integración perceptiva es ejecutiva ¿vale? es el capaz de reconstruirlo todo y en esta tarea sí que le cuesta no te estoy pidiendo una silueta te estoy pidiendo una integración y la integración es función ejecutiva y una tarea de memoria espacial visual que era si os acordáis su punto débil ¿vale? donde vemos todas las personalizaciones ¿no? de cuánto puedes el tiempo de memorización por cada estímulo si memorizas estímulos de imágenes formas geométricas letras cómo aparecen agrupadas si los distractores que aparecen se parecen a lo que has memorizado o no fijaos el grado de personalización ¿no? de cara a una tarea de estas de cara a un paciente de este tipo el jueves tiene una tarea donde tiene que clasificar la ropa en el armario que bueno su mujer está eternamente agradecida a este ejercicio porque ya parece que empieza a clasificar mejor la ropa y ya no se la tiene que hacer luego una tarea de compras donde tiene que tener una lista de la compra la tiene que memorizar tiene como que pasear por un supermercado elegir los productos y luego tiene que pagarnos ¿vale? es una tarea por eso esta tarea le marco 20 minutos porque es una tarea muy larga y si quiero que eche por lo menos dos visitas al supermercado pues quiero que la pueda ir trabajando y luego pues una tarea de atención dividida en la que tiene que ir haciendo varias tareas y varias cosas a la vez el viernes vemos una tarea de categorización donde bueno pues salen distintos estímulos a memorizar una tarea donde vale una vez hecha la compra como la organizo en la cocina tipo la del armario de antes pero esta vez con productos de alimentación y una tarea de memoria de trabajo visual en este caso lo que yo le puse a él es que todo fuera siempre del mismo color por ejemplo como la imagen que vemos ahí ¿no? yo memorizo tres imágenes pues un aguacate un esprájago y un calabacín pero todos los distractores van a ser verdes también tendré un pepino tendré una camiseta verde tendré todo será verde ¿vale? en tal forma que los colores no me van a ayudar te voy a complicar para que intentes en este caso tirar de bucle fonológico para poder sacar la tarea porque si solo tiras del visual va a ser muy muy complicado que lo consigas además el sábado le pongo una tarea de memoria prospectiva una de secuenciación y otra de memoria espacial pero en este caso verbal y el domingo otra de atención selectiva una de memoria diferida verbal lo mismo que antes leo unas palabras tengo una tarea de simultágnosia distractora y luego vuelvo otra vez a recordar estas palabras ¿vale? y una tarea de conciencia fonológica dime cuál de estas imágenes tiene el sonido K de Camión y tienes que seleccionarlo tienes que imaginarte la palabra tienes que ir poniéndolo y bueno pues es una tarea bastante bastante atencional como digo las cosas aunque no sean siempre nuestro objetivo nos las van a venir muy bien para otros sobre todo cuando lo que queremos es trabajar la atención y este es mi plan de tratamiento con él va variando a lo largo de las semanas según va haciendo le quito tareas le pongo tareas le arreglo pero bueno este es el último plan de tratamiento de las últimas semanas ¿qué veo yo durante todo este confinamiento? si veis ha trabajado desde el 17 de marzo hasta el 17 de mayo ¿vale? en total ha trabajado 23 horas ¿vale? ha completado el 68% haciendo las sesiones que bueno no ha sido un gran porcentaje de completado pero bueno se entiende que con los dos niños pequeños en casa es complicado la dificultad es una dificultad media y su rendimiento pues no ha estado mal de un 64% ¿vale? en función de de cómo lo he ido haciendo este sistema lo bueno que tiene es que si lo haces bien el sistema mismo automáticamente sube de nivel si lo haces mal el sistema automáticamente baja de nivel si lo haces regular se mantiene esto es muy importante ¿vale? a la hora de valorar un sistema que tenga como esta esta cosa automática que el sistema vaya adelante ¿por qué? porque no lo vas a mirar todos los días lo mirarás cuando tengas un paciente pero la realidad de los terapeutas es que tenemos pacientes todos los días tenemos varios en casa varios en la clínica y a lo mejor le dedicas dos días a la semana a revisar resultados con suerte si no uno pero no puedes estar mirando todos los días o el sistema va un poquito solo a partir de lo tuyo o no te va a dejar vivir o el paciente se te va a estar quejando porque la dificultad es muy alta o es muy baja por lo tanto necesitas que el sistema vaya un poquito solo por tu realidad la que va a ser ¿no? porque se supone que vais a ser todos personas con muchísimos trabajos con muchísimas horas de trabajo y esto es importante ¿vale? en este caso vemos aquí ¿no? pues el 100% de la sesión el 0% otros días el 66% pues bueno muchos días lo tuvo que dejar a mitad lo interrumpieron pero más o menos es un porcentaje de ejecución bastante buena ¿vale? si yo comparo los primeros días con los últimos veo que su ejecución ha cambiado mucho al principio tenía una dificultad de casi un 40% y su ejecución era buena obviamente conforme ha subido su dificultad su rendimiento ha bajado un poquito más pero aún así sigue siendo vamos una mejora considerable en este tiempo vemos en distintas tareas como cuando la línea azul el nivel era bajito su ejecución era prácticamente perfecta conforme sigue subiendo el nivel hay ya que estamos llegando a un techo que estamos llegando a un sitio donde ya nos está costando más avanzar ¿vale? en cada una de las tareas lo mismo en tareas de atención auditiva como poco a poco al principio falla mucho en esta tarea pero luego poco a poco va cada vez mejorando y cada vez la va haciendo un poquito mejor ¿vale? y lo mismo en las tareas de integración perceptiva en los temas de memoria vemos lo mismo ¿vale? vamos viendo un poco el avance ¿no? en cada una de las tareas cómo va mejorando podemos ir viendo ¿no? el antes y el después en la tablita final cuánto tiempo y cómo ha ido haciendo cada uno de los niveles luego cuando analizamos el informe el sistema te da un informe automático lo cual nos va genial para las familias que nos piden a veces muchos informes y muchas cosas y vamos de cabeza y bueno pues saca un informe prácticamente automático en el que bueno pues eliges qué áreas quieres imprimir si no quiero imprimir el área del lenguaje pues le doy a tu cecita roja y me lo quito de en medio y pongo otro área ¿vale? y en este caso por ejemplo ¿vale? una de las cosas del informe en lenguaje que como os digo no sería lo alterado ponemos arriba escrito por nosotros y lo poquito que vamos escribiendo en cada una de las áreas la comprensión no está afectada pero se puede ver que por sus problemas atencionales según aumentan el número de distractores su ejecución es cada vez peor en la gráfica de abajo vemos que lo que nos pone abajo la x es el número de distractores y según como aumentan el número de distractores va teniendo cada vez más fallos porque no encuentra la respuesta ¿no? en un momento determinado y bueno esto es el caso de YouTube ¿vale? porque no tengo mucho tiempo voy a hacer rápidamente también el caso de la enfermedad de Alzheimer en este caso es una señora de 78 años que hace 3 años tiene un diagnóstico de Alzheimer ella continúa viviendo sola estaría en un GDS4 más o menos ya rozando el 4 ¿eh? su hija va dos veces al día por la mitad mañana y por la noche a llevar la comida a revisar la nevera a tirar lo que se le ha hecho viejo a comprobar que ha comido que no ha comido ¿vale? a ver cómo está cómo tiene limpia la casa si necesita recoger algo y por lo demás pues la mujer es una mujer pues muy suya que no quiere que la vean que va a ningún centro de día porque eso es de viejos no quiere que los vecinos piensen nada de ella y bueno pues es una mujer muy de su casa y no quiere salir de su casa en absoluto y bueno pues la familia ha decidido que alargue el tiempo que sea posible se le pauta la rehabilitación para que haga una pauta diaria más o menos cortita ¿vale? con el fin de mantener su estado cognitivo al máximo tiempo posible ¿vale? esta señora 78 años vive sola no tiene internet y la hija pues en una de las dos visitas se la lleva lo conecta en casa y se la devuelve y reglado ¿vale? y ya con eso la mujer puede trabajar todo lo que necesite nosotros la vamos llamando también cada dos semanas cada tres semanas y le preguntamos cómo va cómo lo lleva si le ha parecido fácil si le ha parecido difícil si quiere algún cambio y por lo mejor la mujer se siente muy atendida y va trabajando mucho en este caso por las características de esta mujer son dos tareas excepto los jueves no sé que me pasa con los jueves ahora que lo veo aunque los jueves pongo más trabajo son dos tareas excepto los jueves que serían tres ¿vale? y un poquito pues más pensando en los tiempos de velocidad de esta señora una tarea una tarea de compras donde lleva muy lenta paseando por todo el supermercado mirándolo todo bien lo va a estar haciendo y vamos a necesitar mucho más tiempo y luego una tarea de cálculo un poco de sumas de operaciones si lo hacemos mucho tiempo se le hace muy tedioso ¿vale? entonces en este caso le estamos poniendo a la mujer una información y una serie de pautas muy personalizadas ¿no? como veis es muy importante que en este tipo de trabajo la gente no sienta que es un videojuego ¿vale? si yo te digo descárgate la app de no sé qué y juega es un videojuego te juego la primera semana semana y media pero en cuanto a eso se hace un poquito difícil oye nena yo te lo dejo que a mí esto no me gusta ¿vale? entonces sin embargo con este tipo de tareas ellos te dicen oye que es caro las operaciones están muy difíciles y tú le cambias y ahora le pones restas pero más fáciles o le cambias y haces que los globos en este caso sean de otros colores o yo qué sé y le vas tocando cosas la mujer está súper motivada ¿no? ves que un día le pones que el fondo de pantalla sea diferente o le escribes un mensaje entre tarea y tarea y le dices ¡ay! Pepita que sé que es su cumpleaños muchas felicidades hoy le he puesto la tarea que más le gusta o espero que hoy lo haga mejor que era que es domingo y ven a la familia a verla lo que tú quieras pero le vas poniendo esos mensajitos que este sistema te lo permite y a la gente mayor le encantan estos mensajes ¿no? porque sienten que estás ahí si las personas mayores en una rehabilitación a distancia no sienten que estás ahí lo van a abandonar eso es algo que nos ha pasado siempre o sea cuando tú a la persona mayor le das los deberes pero no se los corriges le das papeles que lo hagan y cuando vuelven hacen gracias y te lo quedas no necesitan que tú corrijas que tú veas que les digas esto está bien esto está mal y que estés interactuando pues en un sistema de rehabilitación a distancia es exactamente lo mismo yo he tenido hasta señores de 90 y algo haciendo tablet en casa ¿vale? y lo pueden hacer perfectamente a los episodios de terreno conectivo muy grave pero lo que necesita la gente mayor es saber que estás ahí una llamada por teléfono cada cierto tiempo y un mensajito un tal que cuando se quejen de una tarea pues si tú crees que es necesario trabajarla no se la vas a eliminar pero sí se la vas a cambiar un poquito le cambiabas el fondo de pantalla le cambiabas alguna cosa le pondrás alguna cosita diferente para intentar hacer la tuya o le pones después de esa tarea que le da más rabia una tarea que sabes que le encanta ¿vale? y con esa tarea va a pasárselo muy bien entonces bueno pues ir mirando ese tipo de cosas en este caso esta señora estuvo trabajando más tiempo ¿vale? es una señora que estuvo trabajando el año pasado desde marzo hasta diciembre como digo es una señora que simplemente no quería venir a la clínica pero quería trabajar y estaba de acuerdo en trabajar es una señora que durante todo este año se mantuvo bastante bastante bien ¿vale? más o menos como sabéis cuando empieza a trabajar una persona con un deterioro cognitivo leve al principio mejora pero es lo que le explicas a las familias no ha mejorado su demencia simplemente que estaba sin trabajar estaba sin estimular y ahora estamos en su techo desde su techo vamos a intentar mantenernos y con el tiempo sabemos que ese techo cada vez será más bajito pero al principio suben porque una persona con un deterioro cognitivo es una persona que va a ser real hacia hacer muchas cosas y por lo tanto no va a estar trabajada no va a estar estimulada y por lo tanto vamos a poder mejorar hasta que lleguen a su techo en este caso pues vemos que su ejecución es más o menos similar porque es verdad que la dificultad al principio era bajita y al final es más alta pero su rendimiento también baja por lo tanto su evolución es estable que con este diagnóstico es muy positivo no os voy a decir que no con este diagnóstico que sea estable es bueno en este caso la mujer está trabajando desde el 15 de marzo hasta el 15 de diciembre ¿vale? y todo ese tiempo excepto en ciertas vacaciones donde se va a casa de la hija o viene alguien o tal es una señora muy muy constante con su rehabilitación además son estas personas que todos los días a la misma hora van haciendo sus tareas en este caso lo que vemos es como enseguida va llegando al techo y va haciendo una ejecución bastante similar a lo largo de todas sus sesiones ¿vale? que está como estancada que no ni avanza pero lo bueno es que tampoco atrasa ¿no? que va bastante bastante estable así también en las tareas de memoria de trabajo aquí vemos por ejemplo en la memoria de trabajo hay como un pico que cae ¿no? en este caso como lo estaba haciendo también en esta tarea era una tarea donde yo decía recuerda los estímulos pero me da igual en qué orden me los digas ¿vale? si tú veías o sea una pelota por ser originales una pelota un caballo y una manzana te los quitaba luego me salían cinco estímulos y me los tenías que elegir pero daba igual el orden que me los eligieras como la mujer lo está haciendo también determinado día decido que sí me los tienes que reproducir pero ahora en el mismo nivel ¿vale? en el mismo orden perdón y veis que su ejecución falla estrepitosamente y bueno pues ya se queda en ese techo donde puede ir mejorando un poquito pero poquita cosa vemos también pues eso las tareas de expresión la tarea de compra que es la que más le motivaba a ella la que más le gustaba irse al supermercado comprar tacharle la lista de compra pagar bueno esto era lo que lo que más le gustaba ¿no? las actividades de la vida diaria la gente mayor son las que más útiles ven actividades de la vida diaria y cálculo son ellos te van a pedir eso todo lo demás te lo hacen porque mira pero ellos quieren cálculo y actividades de la vida diaria en el informe en este caso es muy curioso de ver vemos aquí en azul ¿vale? en la gráfica el número de distractores ¿vale? tareas de atención selectiva elige la imagen que se repite o elige la imagen que no se repite cuantos más distractores hay más fallo evidente ¿vale? para esta señora y además cuando tengo que elegir solo una imagen lo hago mejor que cuando tengo que elegir dos imágenes cuando tengo que elegir dos imágenes en una de las dos es muy probable que te meta la pata ¿vale? bueno todo esto son trozos del informe lo que me sale a mí automático que yo decido pasar un pdf y enviarlo a la familia cada cierto tiempo o imprimirle a la señora si la veo dos veces al mes ¿vale? en las tareas de memoria lo que os decía sin orden me lo hace perfecto pero cuando le digo que me lo tiene que hacer en orden inverso perdón en orden directo pues evidentemente cuatro imágenes me lo hace regulero cinco mal y seis y siete me lo hace fatal y en orden inverso te olvidas lo hace muy mal haga lo que haga la pobre mujer y bueno con esto es para dar los casos lo que os quería comentar la experiencia que yo tengo en tele rehabilitación como os digo yo lo que quería sobre todo era transmitiros ¿no? la necesidad de esta tele rehabilitación no solo por tiempos de pandemia porque evidentemente por tiempos de pandemia es algo que es fundamental ¿vale? si no si ojalá mañana sale la vacuna y nos olvidamos para siempre de este virus y de cualquier otro que pueda venir que también sepáis que la tele rehabilitación es importante en distintas personas en distintos perfiles en temas de intensificar tratamientos que es muy importante tener en cuenta todo esto ¿vale? y eso es lo que yo os quería transmitir bueno los chicos de Reametric sabían que iba a hablar hoy de ellos y lo que me han dicho es que de todos los que estáis aquí quien quiera copiar ese código si pide una licencia eh tener un descuento de un 30% ¿vale? bueno simplemente que lo tengáis en cuenta y quien quiera anotar lo que lo anote porque bueno puede ser interesante obviamente como digo hay muchas plataformas ¿vale? esta es la que yo utilizo esta es la que a mí me gusta pero si elegís una fijaos en todas estas cosas que yo os he dicho por favor que podáis personalizar muchísimo que podáis ponerles mensajes que sean fáciles de usar para el paciente que podáis elegir entre muchísimas tareas que que no sean infantiles todo esto es súper importante ¿vale? o al menos yo a lo largo de los años me he ido dando cuenta que que hace que la persona de verdad se enganche o hace que la persona lo acabe dejando ¿vale? entonces hay muchas plataformas algunas de ellas muy buenas y bueno pues simplemente quería presentaros ¿no? lo que lo que tiene que tener una plataforma cómo es cómo se trabaja con ella y cómo se observan los resultados en función de yo todos los resultados que voy recibiendo yo voy decidiendo cambiar la pauta pues esta tarea te la cambies esta tarea te la pongo pues lo que os he dicho con esta se me llora con Alzheimer ¿no? y bueno no me quería enrollar mucho porque yo soy mucho de interacción ¿no? y bueno pues me han dicho que tenía que decirlo todo y que los últimos minutos 15 minutos lo que fuera sería para preguntas entonces por favor ahora quiero quiero ver todas vuestras preguntas y poder ir contestándoos ¿no? a cada uno con las necesidades que tengáis las dudas las cuestiones todo aquello que se os haya ocurrido o o lo que consideréis ¿no? que necesitáis aclarar un poquito más a ver eh empiezo a leer el chat las preguntas las preguntas que voy encontrando ¿vale? a ver vamos a ver excelente apoyo para el paciente y terapeuta podría informar costo aproximado preguntada directamente a la empresa es que no no es cosa mía ¿vale? yo os puedo decir lo que yo pago lo que yo pero es que bueno hay claro yo pago porque tengo licencia de clínica licencia de domicilio cada paciente tiene su no sé si puedes tener solo de domicilio solo de clínica preguntad enviáis un correo y y listo ¿vale? no no hace falta no hace falta más ¿si una familia quiere utilizarlo? ¿si no un profesional puede usarlo? eh no 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 es un videojuego ¿vale? a mí es algo que me gusta mucho de esta herramienta yo soy la terapeuta que decide qué tareas vas a hacer si la hija de esta señora va y resulta que también es neuropsicóloga pues bueno que lo contrate y listo ¿vale? pero yo no quiero que paute la hija de esa señora yo quiero que paute el profesional que es el que ha valorado ha hecho la valoración neuropsicológica la que va a hacer seguimiento ¿vale? eh a ver para el primer caso cada cuánto tiene cita conmigo era esa sesión la hago por videoconferencia a día de hoy la hago presencial ¿vale? a día de hoy estoy haciendo dos sesiones semanales con este chico presencial ya viene al centro eh de momento hemos quitado la plataforma por algo económico ¿vale? porque no podía hacerlo todo y simplemente para que pudiera ¿vale? eh continuar su tratamiento mientras estuvo estuvimos confinados todos el chico estuvo haciendo su tratamiento eh exclusivamente online como habéis visto los siete días de la semana y lo que hacíamos era whatsappearnos ¿vale? nos enviábamos whatsapps oye me ha parecido muy difícil oye aquí te has pasado oye tal con muy buen rollo todo pero pero vamos nos íbamos dando mucho feedback a través del whatsapp la verdad que llamar nos hemos llamado poco porque hoy en día con el con el este es suficiente eh ¿cuál es el correo para solicitar el presupuesto? he visto por aquí eh la empresa se llama Rea Metrics ¿vale? Rea de rehabilitación Metrics si os metéis en la web veis correos ¿vale? supongo que info rea metrics punto com eh pues eso mirando y y preguntar directamente no sé si en la web a lo mejor hay precios o no ¿vale? si os lo escribo si queréis en el chat Rea Metrics si lo ponéis en Google Google os da el resto de la información que para eso está ¿vale? eh por lo que he visto me parece muy importante y de gran relevancia la posibilidad de personalizar y adaptar a las necesidades de cada paciente sí para mí lo es si no sería un videojuego si no sería descárgate el Tetris y juega o no sé para mí no es solo elegir el nivel en el que empiezas sino el poder decir en orden directo en orden inverso presión de tiempo si lees en mayúsculas lees en minúsculas si todo este tipo de cosas para mí es fundamental porque eso es lo que yo hago en clínica eh yo aquí en el despacho donde estoy eh yo veo a mi paciente le saco mis ocho juegos de mesa que he pensado hoy empiezo con uno y veo que hoy está más fresco digo vale y te cambio la instrucción y ahora te lo hago más difícil y ahora te lo hago no sé qué y ahora te cambio y ahora te pongo otro para hacer atención dividida y ahora si yo no puedo pues si no me dejas personalizar todo eso yo me estreso ¿vale? hay pacientes que prefieren hacerlo de otra forma yo yo necesito poder manipularlo ¿vale? ya digo llevo muchos años con la rehabilitación y yo soy muy de interactuar ¿vale? tanto con niños como con adultos yo trabajo con los dos sectores y por lo tanto por eso busco una herramienta que me guste para para todo ¿vale? para niños con TEA podría utilizarse uff de TEA no controlo lo siento justamente trabajo con niños es verdad pero TEA se lo deriva una compañera mía del pueblo de al lado que lo hace maravillosamente bien no tengo ni idea ¿vale? sinceramente ¿qué os diría? pues algunas cosas sí ¿vale? depende del tipo ¿no? el espectro es muy amplio y depende de las deficiencias que tengan obviamente en el espectro estamos hablando de personas que que tienen vamos que les motivan muchísimo las nuevas tecnologías y por lo tanto les va a venir muy bien ¿vale? ¿se puede trabajar para casos escolares problemas de memoria de atención? sí la memoria de atención nos va estupendo además me consta que están haciendo un paquete para dislexia ahora mismo ¿vale? creo que sale para fin de año para no sé muy bien para cuándo pero para fin de año el paquete de dislexia está ¿vale? lo estoy esperando ¿cómo se consideran las desviaciones en los pacientes? por ejemplo si alguien le ayuda ¿hay alguna configuración en el software para eso? no nosotros sí que intentamos formar a las familias ¿vale? en mi caso les decimos a las familias que lo dejen hacerlo solo que se equivoque se equivoca pero hay veces que hay un paciente que se frustra mucho y le dices bueno pues ayúdale pero si lo estás haciendo tú avísame ¿vale? díselo ponlo envíame un email cuéntamelo y vamos haciendo y a veces les dices mira pues los martes quiero que estés delante porque los martes le he pautado estas tareas que solo nos algecerla pero el resto del día el resto de los días no ¿no? y te vas un poco organizando con ello ¿vale? sigo leyendo la parte emocional afectiva ¿cómo la cubre Reamétrix? no la cubre es una herramienta de rehabilitación cognitiva o física la parte emocional haces una videollamada con el paciente y la familia y bueno pues yo he estado enganchada a Skype todo el confinamiento y ninguna que yo sepa herramienta de rehabilitación virtual te va a cubrir nunca la parte efectiva la parte efectiva requiere poder empatizar requiere poderte poder entender la situación poder entender lo que está viviendo yo creo que ninguna máquina lo puede hacer o sea aunque me digan otro sistema que lo pueden hacer aunque realmente es mañana me diga que saca 10 paquetes y me dicen que lo puede hacer creo que el terapeuta no se puede sustituir y en este caso tenemos este tipo de herramientas donde nos vemos cara a cara donde nos llamamos por teléfono y toda esa parte emocional y afectiva la cubrimos así esto me sirve para trabajar memoria para trabajar atención para trabajar ejecutivas si tengo un paciente con depresión no le pauto Reamétrix mi pregunta es sobre el primer caso la nosognosia grado 1 la diagnostica según qué tipo de clasificación por favor la escala de nosognosia de Visiac ¿vale? es una escala cualitativa ¿vale? no es una escala donde vas pasando yo es que esa cuando me formé hace muchos años es la que me pasaron es una escala de 4 grados 0, 1, 2 y 3 donde 0 es totalmente normal 4 es totalmente a los amnósticos intento caminar aunque no pueda ¿vale? 3 solo reconozco mis limitaciones físicas ¿vale? y bueno pues no me acuerdo ahora tengo yo escrita ¿vale? es la escala de nosognosia de Visiac no es una escala como tal de TEA o de Pearson pero seguro que en algún artículo en algún sitio está mencionada y está descrita ¿vale? yo la tengo de mis tiempos de estudiante que ya ya hace bastante ¿vale? vale esta ya la he leído está disponible para todos los países está traducido en 8 o 9 idiomas ¿vale? y sé que está en español de Chile y de Argentina seguro porque yo tuve un paciente que le ponía el idioma de Argentina al que dirás ¿es el mismo? pues no el mosquito para ellos es otra cosa porque tuve ese problema con un paciente y y la tienen traducida a distintos tipos de español y la tienen traducida a inglés a no sé a idiomas ¿vale? lo que estáis en la web sí os dejo mi correo electrónico si queréis para cualquier tipo de dudas yo ahora estoy colaborando con la empresa de ReaMetrix les ayudo a diseñar tareas les ayudo a todo así que os dejo mi propio correo de ReaMetrix el que me ha facilitado la la empresa y así también si tenéis alguna duda que no me compete a mí de precios de tal de cual yo se las reenvío al responsable ¿vale? y os contesta ¿vale? os he dejado mi correo de ReaMetrix y así eso lo tenéis ¿vale? para el primer caso cada cuanto tiene cita ya lo he leído esa sesión la hago por videollamada ya lo he contestado hay muchos adultos mayores solos ¿hay algún otro programa de uso fácil para ellos para que iniciaran en la parte preventiva? seguro que lo hay o sea yo lo que digo yo conozco esta esta es la que yo utilizo esta es yo cuando empecé hace muchos años en el hospital os cuento un poquito la historia yo inicié en ReaMetrix en ese momento hace muchos años no existía ningún sistema y queríamos llegar a los pacientes de casa y en ese momento decidimos hacer este tipo de tareas ¿vale? y diseñar un plan en el hospital teníamos los recursos necesarios teníamos los informáticos y bueno pues había el dinero para poder hacer este tipo de de software y creamos nuestro propio software para nosotros ¿qué pasa? que con los años la el hospital y los informáticos pues como que se separaron ¿no? tampoco ¿no? fueron como entidades distintas y este software dejó de ser un software solo para un hospital sino que fue un software comercializado entonces en este inicio donde se inician las primeras tareas ¿cómo se hacen? ¿cómo no se hacen? ¿qué quieres personalizar? ¿qué no? ahí estoy yo ¿vale? diciendo esto sí esto no esto lo quiero esto no lo quiero entonces claro yo soy una experta en este sistema ¿qué queréis que os diga? lo llevo usando muchísimos años es un hijo mío ¿no? que he sacado ¿hay más programas? seguro yo no estoy al día de todos ellos pero si ponéis rehabilitación cognitiva domicilio telerehabilitación os saldrán programas y yo lo que os he querido enseñar es que es lo que yo considero que debe de tener un buen sistema a partir de ahí precio disponibilidad cantidad mi tipo de paciente valoráis la que más os case a vosotros ¿vale? yo no os puedo decir no os puedo decir más ¿no? yo aunque tengo correo de ReaMetrix en este caso ¿vale? es algo que que bueno que tenéis que valorar vosotros ReaMetrix si sirve ¿vale? para una persona que está sola es un sistema muy fácil y se puede hacer para una parte preventiva ¿otros sistemas? seguro que también yo os hablo del que sea excelente apoyo para el paciente tal el costo ya os lo he dicho no tengo ni idea lo preguntáis me lo podéis enviar a mí que yo muy amablemente os reenvío el correo si una familia quiere usar sesión profesional este ya le he leído ¿por cuánto tiempo está disponible el código de descuento? pues es una gran pregunta no me lo han dicho preguntando es lo único que os puedo decir es una gran pregunta Bania no se me ha ocurrido preguntarlo lo siento ¿cuánto tiempo se paga en la plataforma? pues hay licencias de un mes y licencias de un año a partir de ahí eliges la que más casa contigo ¿vale? cómo obtengo la licencia poniéndote en contacto con ellos cómo acceder al certificado no me compete a mí vale el plan de trabajo para este paciente es diario trabajando en el programa cada cuánto obtienes sesiones con él lo haces por videollamada en tiempo de confinamiento es lo que he dicho no hice sesiones de videollamada nos hacíamos whatsapps porque así como con algunas personas yo elaboraba un powerpoint nos veíamos por skype yo les compartía la pantalla y hacíamos una serie de tareas el tipo de trabajo que yo quería hacer con este chico era más dinámico el powerpoint se me quedaba cojo yo necesitaba que fuera algo con una presión de tiempo que fuera algo con mucha más vida y por lo tanto le mandé a ReaMetrix no nos vimos por videollamada nos enviábamos whatsapp nos enviábamos audios nos reíamos ¿no? pues yo en mi casa con mi familia con mis hijos oye a lo mejor estaba haciéndole un audio y mi hija la liaba o era lo mismo y bueno pues un poco nos comprendíamos ¿no? en este tipo de cosas bueno lo de no se escuche espero que os lo hayan solucionado de verdad certificado no es cosa mía hasta pronto gracias ¿vale? no se ve ni se oye de nuevo espero que se haya solucionado todo esto ya son problemas técnicos estoy viendo ya no son míos a ver si hay alguna pregunta nueva vale tú les das de baja según el avance del paciente o ellos cumplen ciertos requisitos y tú les das de alta ¿cómo manejas el abandono del programa del paciente? yo me encargo yo lo hago todo o sea si yo quiero que sigan que sigan si yo les digo hasta aquí estamos hasta aquí estamos yo en este caso eres el que el terapeuta es el que manda es lo que quiero decir no es un dibujo no se puede hacer sin un profesional el profesional igual que yo abro mi armario y elijo que vamos a trabajar con catamino con memory con tal con cual elijo que vamos a trabajar con atención selectiva con compras con expresión con tal y con cual igual que elijo las normas del juego que te abro elijo la personalización del juego que te pago igual que en terapia en sesión lo veo y digo ya no avanzas más nos vamos a ver ahora cada 15 días y durante 3 meses hasta que esto ya se acaba en Grametrix le digo hasta aquí hemos llegado también vale entonces es todo cosa mía el abandono del programa del paciente he de confesar que me ha pasado muy pocas veces porque yo estoy muy pendiente les envío mensajes les envío lo que os digo el mensajito entre cositas les puedo ir haciendo mil cositas mil detalles mil avances y la gente se engancha vale y les vas llamando luego depende del perfil de la persona pues viene una vez cada 15 días y el resto no trabaja en casa viene una vez al mes le llamas haces tal y todo este tipo de cosas lo puedes ir haciendo y va genial vale a nivel infantil se puede manejar con un paquete similar no sé si lo mencionasteis sí a ver a nivel infantil yo trabajo con algunos niños y ahora cuando salga el paquete de dislexia pues vamos deseando estoy para poder trabajarlo existen más herramientas seguro a nivel infantil que a nivel adulto en esta charla yo me he centrado en la parte más de adulto pero a nivel infantil que problema hay que la imagen sea real quiero decir que no sea el dibujo de un avanzal y que sea una foto de una manzana no es más el problema al contrario que el señor mayor se vea todo muy infantil pero si el niño se ve una manzana real te va a decir muy bien o vale no sé esté acostumbrado a trabajar con objetos reales por lo tanto sí se pueden trabajar muchos objetivos a nivel infantil creo que no me dejo ninguna pregunta he repasado todo el chat si alguien siente que he abandonado su pregunta por favor que la reescriba y se la contesto muy amablemente espero que os haya gustado de verdad he intentado transmitiros mi experiencia he intentado ponerme en el lugar de cuando yo era alumna y que sí que me contaban muchas cosas que se quedaban en la nube pero yo quería ver casos reales y quería ver cómo funcionaba la gente de verdad y cómo trabajaban y que me enseñaran bien un paquete ¿vale? y por lo tanto es lo que he intentado transmitiros a vosotros daros muy poquita teoría pero poderos enseñar en todo esto a ver tengo una pregunta nueva para manejar este programa necesitas un máster en psiconeurología o te forma en Reamétrix te forma el propio Reamétrix de hecho algunas de las formaciones las doy yo así que depende del sistema depende del toque depende de todo de forma online eso sí algunas las he podido las he podido dar yo por lo tanto si estáis interesados hablar con Reamétrix que son los responsables que yo aquí soy una mandala se nota la pasión por tu trabajo gracias gracias porque sí me apasiona mi trabajo que os voy a contar llevo ya muchos años dedicada a esto empecé con envejecimiento y adultos mayores en ese momento hice mi máster en neuropsicología en el ISEF ahí hice descubrí el mundo del daño cerebral que me flipó me fui a trabajar en daño cerebral ahí en el daño cerebral la verdad es que estuve en un hospital donde pude pude trabajar a un nivel también muy alto pude coordinar equipo pude hacer de todo y la verdad que estoy encantada pude ponerme en el diseño de una plataforma de este tipo he tenido una gran suerte la verdad en el mundo laboral y bueno la vida me llevó a Barcelona años después y me he montado a mi propia clínica y sigo en esto porque es lo que me gusta obviamente no estoy al nivel de un hospital porque en un hospital hay muchísimo pero me sigue apasionando este tema y aunque sea a nivel privado sigo trabajando como pueda en este mundo y gracias que notéis esta pasión que tengo en este mundo tanto del daño cerebral adquirido como del envejecimiento como también de la parte infantil que es la última en la que me especialicen y en la que estoy enamorada de la neuropsicología que os voy a decir si no hay más dudas a ver no sé si no veo más dudas si ha necesitado que me lo ponga si no hay más dudas bueno pues por mi parte todo acaba aquí tenéis mi correo os lo he dejado el de Realmetrics me da igual que sea ese que el de Nuevo Velasco que es mi clínica y bueno cualquier duda cualquier pregunta cualquier cosa yo estoy ubicada en Barcelona en un pueblecito cerquita de Barcelona y bueno ¿quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada actualidad entrevistas con expertos masterclases sesiones clínicas vida estudiantil eventos y mucho más podrás encontrarnos en Facebook Twitter LinkedIn Instagram y Youtube además ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales ¿cómo? muy sencillo cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP así podremos compartir el contenido con el resto recuerda juntos hacemos ISEP